La pandemia de la COVID-19 ha retrocedido el proceso educativo en el país, pues a pesar de que se han implementado nuevas metodologías, todos los estudiantes no tienen acceso a la tecnología, por lo que la educación se ha visto fuertemente afectada. Según Jorge Mendoza, director del Foro de Educación y Desarrollo Humano, el gobierno debe plantearse retos y desafíos que cumplir para el próximo año lectivo. 2020 fue un año donde hubo mucha promoción automática, 2020 fue un año donde no todos los niños pudieron terminar el aprendizaje que estaba planeado en los planes curriculares o en los programas académicos del 2020. 2020 fue un año en el que muchos niños dejaron de ir a la escuela de manera total, y lo curioso es que al finalizar, a pesar de que estos niños dejaron de ir a la escuela, resultaron promocionados automáticamente para entrar en el 2021 en el año posterior. 2020 fue un año donde terminamos inclusive con otra reforma presupuestaria, donde se le cercenó al Ministerio de Educación recientemente 410 millones de Córdoba. Entre los planteamientos que hace Mendoza es terminar de capacitar a docentes en las competencias necesarias para llevar a cabo la educación en línea de acuerdo a la realidad que vive el mundo, pero también garantizar la presencialidad de los estudiantes en las aulas de clases. En 2021 necesitamos, tenemos el desafío de qué alternativas, qué estrategias pide implementar el Ministerio de Educación para recuperar todos aquellos contenidos que no todos los estudiantes adquirieron durante el 2020. Y 2020 constituye, 2021 constituye un año también de mayores incertidumbres. De mayores incertidumbres porque entramos en un año donde todavía no terminamos de prepararnos frente a los desafíos del COVID. Y es un año también en el que el proceso electoral nacional, las elecciones generales, puede ubicar el país en una situación de polarización tal que afecte también estos aprendizajes. Es decir, 2021 es un año con tantas incertidumbres como complejas vividas en el 2020. Toca entonces al Estado, a la sociedad civil, a la familia, tener el cuidado de garantizar o aportar la mayor calidad posible de los aprendizajes en este año tan complejo. De no llegarse a mejorar la inversión en cuanto al presupuesto y no se adopten las medidas para asumir los desafíos, se prevé mayor deserción de estudiantes para el próximo año, puntualiza el experto para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.